Hola, mi nombre es Paula Ferri, yo soy actriz dominicana, he estado en proyectos como Código Paz, María Montés, El Hombre que Cuida, fui a estudiar a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, al New York Conservatory for Dramatic Arts, y mis últimas películas, o las más recientes, son La Vida de los Reyes y actualmente a Vienes o Voy, una producción española y dominicana. Mira, la verdad que fue una sorpresa, cuando recibí el casting, yo recuerdo que leí el casting y no me dijeron para qué era, era una producción internacional, audicioné y por poco estaba a punto de rechazar la audición, porque pensé que no iba a calificar en un papel como ese, y mi manager y la directora de casting me dicen, no, pero hazlo que tú no sabes lo que puede pasar. Hice la audición, la mandé sin esperar nunca que me iban a llamar, y cuando me llamaron los productores, que me reuní con ellos, todavía no sabía de qué proyecto estábamos hablando, me llaman por Zoom, hacemos el casting y me dicen, ¿qué tú piensas del papel? Y yo le digo, mira, la verdad es que me parece un papel maravilloso, pero yo no sé si yo califico para este papel. Y me dicen, ah, no te preocupes, esto es Nickelodeon, todo lo podemos solucionar. Cuando dijeron que era Nickelodeon, miré a mi manager como, nunca me dijiste que era Nickelodeon, yo no hubiera dicho eso, que si era Nickelodeon. Pero al final todo se solucionó, y para mí es una experiencia increíble trabajar con tantos jóvenes talentosos, en un proyecto que va a trascender muchísimo, y ojalá sea el primero de muchos. Es para jóvenes, para niños y jóvenes, va a estar disponible tanto en Nickelodeon como en Paramount+. Y tengo la oportunidad de compartir pantalla con muchos jóvenes talentosos, y también con muchos actores dominicanos que tienen la oportunidad de compartir en este proyecto internacional. O sea, que vamos a ver mucho talento fresco y mucho talento dominicano. Yo nunca había trabajado en comedia, fue mi primera comedia, y wow, con Miguel y Raymond, no pressure. Fue un proyecto muy entretenido. Logramos en plena pandemia, fue una experiencia distinta para mí de trabajar, a la mano de Frank Perozo, que fue mi profesor de cine, fue mi primer profesor de cine. Ahora me dirige en este proyecto, y la verdad que ha sido, fue una película muy divertida, pero también llena de mucho amor y de muchas fuerzas. Todos nos apoyamos mutuamente, interpretar a Maris Céspedes Joven fue muy divertido. La llegué a conocer el día de la premiere, o sea, grabé la película entera, nunca la había visto. Y trabajar directamente con el hijo de Miguel Céspedes, con Michael, fue una experiencia muy especial, porque pude ver a su madre a través de los ojos de Michael y a través de los ojos de Miguel. Lo más difícil de trabajar con Miguel y Raymond es tratar de no reírse. Tratar de no reírse y tratar de no reírse. Demasiado, demasiado. Yo, te digo, nunca había hecho comedia, y yo sabía que iba a ser divertido, pero yo no sabía que me iba a reír tanto. O sea, yo no sabía que me iba a reír tanto. Y llorar mucho, que la gente cuando llora contra eso no se lo imagina. Yo sentí ese proyecto muy en mi corazón, porque el que trabaja en este medio y el que está desde muy joven y logrando crear su propio camino, ve la historia de Miguel y Raymond y se te llega al alma, porque ellos crearon su propio camino, rompieron muchos esquemas y, a pesar de todo lo vivido, se siguen apoyando mutuamente y siguen teniendo ese cariño del pueblo dominicano, que eso es un privilegio tener y nunca perderlo. Ellos nunca han perdido el respeto ni el cariño del pueblo y eso para mí es admirable, porque es algo muy difícil de mantener. No, cada quien tiene... A ver, todo el mundo llega a donde llega por un camino y tú no sabes de qué te ha hecho ese camino. Ese camino puede estar hecho de piedra, como puede estar hecho de vidrio, como puede ser lleno, llano, gramas, flores, ¿me entiendes? Y la verdad es que cuando conocí la historia de Miguel y Raymond, aprendí a admirarlos más y a respetarlos más de lo que ella hacía, porque es increíble todo lo que han logrado sin perder sus valores. A ver, yo no siento que soy una persona tan pública, ¿no? O sea, yo siempre me he mantenido como al margen. Yo fui una niña cuando empecé a trabajar en el mundo del cine y del teatro y del entrenamiento. Por ende, conozco a muchas personas, pero nunca... Siento que nunca sobrepasé ese nivel de popularidad o todavía no he sobrepasado ese nivel de popularidad. Pero sí he sido juzgada por mis seguidores, por ejemplo. A la hora de conseguir un trabajo, yo he perdido trabajos por no tener la cantidad de seguidores necesarios. Yo he perdido trabajo porque otra persona llama más la atención y tiene más seguidores o es más popular que yo. Y de alguna manera u otra, he sido víctima de las redes sociales por eso. Porque cuando la gente no entiende que cuando eres una figura pública y tú decides como figura pública exponer tu vida en las redes sociales es un área muy vulnerable. Y la gente no tiene todavía esa compasión para entender que al final del día, por esa versión pública que presentamos, hay un humano detrás. Todavía la gente no ha desarrollado esa sensibilidad y ese perdón de que cometemos errores, de que somos humanos. Y que tal vez lo que pongo en la pantalla, que es un contenido para ti, que eres el espectador, también es un contenido para mí. Es mi trabajo. Es lo que yo tengo que proyectar. Pero no puede ser tan duro conmigo. Yo también tengo una vida detrás de eso. Yo entiendo que ese debe ser contenido que tú quieras consumir. Ejemplo. Ahora siento que muchas personas crean contenido para pegarse, para ser popular, para entrar en el ciclo. Todos queremos ser influencers. Todos queremos ser fashion bloggers. Todos queremos ser una persona reconocida en las redes porque cuando vemos los frutos que esas personas están recibiendo, decimos, cóntrale, pero esa persona está recibiendo tanto fruto y yo estudié esto, esto, esto y esto y no recibo la cantidad de frutos. Y no estoy diciendo que los influencers o que los fashion bloggers no hayan estudiado. Eso es lo que estoy diciendo. La diferencia está que cuando tú creas contenido para ti, que tú vas a consumir y que tú quieres que tu público consuma sin que tu moral se vea afectada, ahí es donde las redes funcionan. Pero si yo empiezo a crear contenido simplemente para alcanzar un nivel de popularidad que quiero admirar, que quiero desear, entonces no es real lo que tú estás creando. Porque tú estás cortando el camino simplemente para pegarte. Y ese no es el propósito de las redes. Las redes se diseñaron para que tu creatividad se explote, para que tu creatividad, lo que tú quieres mostrar al mundo y lo puedas compartir con el mundo, esté plasmado en una red social. No se creó para ver quién es más lindo y quién tiene más likes y quién sube más fotos más cool. No fue para eso que se crearon. Y mira, volviendo a un minuto de lo de las redes sociales, a mí me quedó mucho entrar porque yo soy una persona muy privada y yo entendía que mi trabajo yo lo conseguía por mi talento, por mi disciplina y se había plasmado en una pantalla, en una obra de teatro, en un momento donde la audiencia iba a tener una conexión conmigo. Cuando vi que yo me estaba quedando atrás porque yo no estaba en las redes, yo dije, wow, yo tengo que empezar a trabajar en las redes. Es un trabajo completo, o sea, todo. La gente no se imagina, de verdad yo admiro y respeto mucho al influencer y a los fashion bloggers y a todo el mundo que trabaja por ese medio de comunicación porque es un trabajo de tiempo completo, desde que tú te levantas hasta que te acuestas, tú estás con el celular trabajando, viendo momentos, capturando momentos, compartiendo cosas, haciendo interacción y que si el algoritmo... Es un trabajo de tiempo completo, la gente no se imagina o sea, lo que hay detrás. La gente cree que una vez se levantó, tiene una foto y tengo 200 likes, o sea, no es así. Hay todo un mecanismo detrás. Uno de los highlights más grandes de mi vida, o sea, trabajar en el video de tus besos de Juan Luis Guerra fue como un sueño hecho realidad. Yo nunca me lo imaginé, yo nunca soñé con ah, voy a estar en el video de Juan Luis Guerra. O sea, no me levanto y digo, oh my god, voy a soñar con eso. Cuando recibí la llamada, cuando me dijeron que él quería que yo fuera la chica de tus besos, yo no me quedé sin palabras. O sea, me quedé sin palabras. Yo estaba sentada en mi casa y decía como que no, no puede ser. Pero como que yo... Y yo es una niña, o sea, yo tenía 17 años cuando yo grabamos el video. y fue increíble. O sea, todavía a mí me paran en la calle a decirme, tú eres el video de Juan Luis Guerra. Y me encanta porque la cantidad de personas que me dicen, ese es mi video favorito, o que me dicen, wow, tú sales tan bella en ese video, o me dicen, ay, esa es la canción de mi boda, porque como, la canción, el video, yo quiero que mi relación sea así. Ese mensaje a mí me conmueve en el alma porque yo no imaginé la magnitud que ese video iba a tener. O sea, todavía mis mejores amigos se sientan todavía a ver el video y me mandan mi video de que aquí viven a Paula en tus besos. Para mí eso es bellísimo, yo nunca me imaginé que se iba a hacer tan grande. Entonces me da vergüenza porque la ponían, por ejemplo, en la calle y mi familia empezaba, turum, y yo como, me da como mucha vergüenza, como que esa soy yo, la que damos. Y yo llegaba a un café y lo veía y ahí como que, oh my god, esa soy yo, yo no estaba acostumbrada a verme. Porque en la película tú te ves y ya, está en el cine. Pero eso lo estaban pasando por todo, o sea, en HTV, eso estaba en YouTube, eso estaba en todos los sitios. Y yo como que, that's me, esa es mi cara. O al principio fue un poco chocante verme, pero todavía sigue siendo, yo creo, uno de los momentos más importantes de mi vida. Fue una grabación eterna, eterna, eterna. Duramos, yo llegué a grabar a las 12 del día. O sea, vamos a decir que viernes a la hora del almuerzo, 12, una, yo llegué, comimos, nos cambiamos y empezamos a grabar cuatro de la tarde y terminamos de grabar a las siete de la mañana del otro día. Fue así de larga. Para esos dos minutitos que ven, fue así de larga. y antes de eso, tuvimos una semana de ensayo, de coreografía, porque todo pasaba en una sola toma, la primera entrada. Entonces, ensayamos la entrada, cómo pasaban los camareros, mi compañero, Axel Mancilla, que está conmigo en el video, y ensayamos en todo ese momento y cómo creamos historia y para que se viera esa genuina conexión que había. Y fue muy, fue un proyecto muy bonito. Muy largo, pero muy bonito. ¿Por qué decidí incursionar en el mundo de la actuación? Es una gran pregunta. Yo siempre estuve en el mundo de la actuación, por mi mamá, por mi papá, mis padrinos, mis tíos, todo el mundo es artista. Yo siempre estuve rodeada de artistas. Recuerdo que yo bailaba ballet, yo empecé bailando ballet, y me encantaba imitar a la gente en los camerinos. O sea, si yo bailaba, por ejemplo, en un show de la Pinky, yo en el camerino me ponía a imitar a la Pinky. Y con eso de las imitaciones y como imitando personajes, a Mauri Sánchez, mi papá, hace el musical La Bella y la Bestia. Y me dice, hay un personaje que me gustaría que tú audicionaras. Y yo audicioné para el papel de La Tacita, de Chilo. Y quedé. Y ya después de que hice Bella y Bestia, fue como que yo sabía que yo quería hacer esto por el resto de mi vida. Después de ahí hice muchísimos musicales, entre ellos Peter Pan, Annie, Ligal y Blonde, Legalmente Rubia, Camp Rock, hice como alrededor de 10, 12 musicales. Y tuve la oportunidad cuando tuve 12, 13 años de audicionar para María Montes. Hasta ese momento yo había hecho una película antes, que era una película francesa, se llamaba ¿Quién eres tú? y yo tenía un papel que yo no hablaba, tenía cero líneas. Mi único, mi único trabajo era como llorar. Ese era mi único trabajo. Mi personaje era una niña que tenía cangrena en una pierna y le cortaba, le amputaba en la pierna. Entonces, mi personaje no hablaba, la película era un francés y yo tenía que sentarme en la cama y llorar. Ese era mi único, era mi único trabajo. y era como, tú sabes, en ese tiempo no había visual effects, no había media verde, me maquillaba en la pierna entera. Yo grababa dos horas con una pierna pintada, como que tenía cangrena y yo dije, wow, esto es como Disney. O sea, esto es maravilloso. Y luego de ahí hice María Montes y dije, ay papi, yo creo que yo lo que quiero hacer es cine. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todo el mundo piensa que cuando tú le dices a una actriz llora, pueden hacerlo así y no es tan fácil. A ver, hay gente que sí y lo respeto, lo admiro, si tú sabes llorar en el momento, mis respetos. Cada quien tiene una manera diferente, ahí es donde entran los métodos. A mí me puede funcionar algo que a otra persona no le funcione, pero para eso se ven los métodos, tú buscas como el Stanislav, que tú usas, el Stella, el método que tú necesites usar para llegar a esa emoción, pero yo tuve un profesor de la universidad que me dijo para mí un mejor consejo hasta ahora, tú tienes que llevar a la escena, piensa en algo, tú estás haciendo este papel, tú estás haciendo este personaje, tú tienes la conexión con el personaje, ahora, ¿por qué tú, tú, con no el personaje, tú como el que tú tienes que sacar de tu sistema? Y ahí es cuando tú vas a llorar. Y yo me quedé como, nunca lo pensé de esa manera y un día me tocó, ahora en la última serie que hice, la de Nickelodeon, tenía escenas donde tenía que llorar y fue increíble como ni siquiera fue la actriz Paula que estaba llorando, yo de verdad lo sentí, yo de verdad lo sentí, yo dije, aquí es, boom, sale, pero eso yo digo que son métodos de años de trabajo, años de estudio y la misma vida. Yo trabajé con una actriz, se llama Janet Montgomery, para mí una actriz increíble y yo nunca había visto esto, de verdad nunca lo había visto, ella hacía una broma contigo y la cámara daba y le decían acción y ella lloraba hasta le caía la lágrima y yo la miraba y decía como que qué abusadora que intentando buscar sentimiento y memoria y con los chakras y todo lo que tú quieras para botar esa lágrima y dije, esa es la cámara, ok, acción, boom y yo dije, en serio, muy talentosa, extremadamente talentosa, yo todavía no puedo hacer eso. No, no sé, yo hacía mucho como acentos, me gustaba hacer mucho los acentos, o sea, cuando trabajé en México ahora, estuve en México haciendo una novela y para mí eso fue como el cambio más grande porque uno está muy acostumbrado a hablar entre nosotros y luego tú llegamos y dices, no mames, wey, es que la neta, a ver, en serio, es que está súper chido, o sea, cabrón, está súper chido, no mames, mamá, es que la neta, no puedo, no puedo contarte las cosas y como ese acento de rebelde, wey, de, yo crecí viendo esas novelas, entonces yo, yo escuchaba por mi floricienta y yo imitaba floricienta, yo por ejemplo escuchaba una película en inglés y si era una chica del Valley, de California, ella hablaba así, entonces como que yo me golpeaba así, como que, me cae, entonces como que esas son las cosas que se me quedaban en la cabeza y si yo, pues, llegaba a mi casa y yo le decía a mi mamá, no, yo no soy, yo soy sirenita, o ella es la sirenita y no me podía mover porque en la cámara mía, el agua, había que cargarme para ir al baño, o sea, era muy, muy traviesa en ese estilo, me encantaba como coger personajes y creerme que era el personaje, muy responsable, yo, yo me, era responsable, decía, yo soy la sirenita y yo soy la sirenita, no había forma de que me dijeran que no era. A ver, la diferencia con la ley de cine, cuando yo empecé a hacer cine, recién estaba empezando la ley, yo creo que yo hice una de las primeras películas bajo la ley de cine, si no me equivoco, pero no estoy segura, y la verdad es que para todos los que trabajamos en la industria del cine, ha sido un beneficio, porque ahora tenemos más trabajo, ahora hay más personas interesadas en el cine, y viene muchísimo talento joven que con muchísimas ideas y muchísimo talento a invertirlo y a plasmarlo en el cine dominicano, o sea que en general la ley de cine ha traído muchos beneficios para todos nosotros. que siento que todavía le falta a la industria del cine dominicano, para mí sería empezar a hacer cine de República Dominicana y no para República Dominicana. Me explico, se hacen muchos cines y es genial que se hacen muchos cines, nosotros lo apreciamos, creanme. también me gustaría ver más películas de nuestro país para el mundo. Hay muchas historias que contar en este país, nosotros somos ricos en historias, la historia de nuestro país está llena de mini historias que se deben de contar y compartir con el mundo. Aprovechenlo. Hay que aprovechar nuestra cultura, hay que aprovechar nuestras historias, nuestros recursos. Nosotros somos una de las islas más bellas en el mundo. ¿Por qué viene todo el mundo a grabar aquí? Porque aquí lo tenemos todo. Tú quieres un río, aquí hay río. Quieres playa, aquí hay playa. Montaña, aquí hay montaña. Es una isla maravillosa. Aprovechenla. La República Dominicana es una excelente locación para películas internacionales no simplemente por lo que la isla tiene que ofrecer, sino por el talento que encuentras aquí. A ver, tenemos grandes técnicos. Tenemos grandes técnicos, tenemos grandes productores, tenemos grandes estudios como es el Pinewood Studios, porque tenemos el terreno para poder desarrollar producciones de este tamaño. Igual, bueno, mencionamos la película de Sandra Bullock. Por ejemplo, a nosotros nos ha beneficiado bastante que estas películas internacionales vengan a grabar a la isla. Mira cómo Héctor Aníbal estuvo en la película de Sandra Bullock. Eso es un gran paso para nosotros, los dominicanos, porque ellos, ellos se dieron cuenta que aquí también hay talento y las personas de aquí también se dieron cuenta que nosotros podemos hacer películas de fuera. Que no tenemos que ser, o sea, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Héctor Aníbal, pero te lo puedo poner con cualquier técnico. Cuando vienen producciones internacionales aquí, no esperan que seamos tan buenos, porque entienden que nosotros no estamos tan desarrollados como las diferentes masas cinematográficas. Pero aquí hay mucho talento y excelentes técnicos bien preparados para darle valor y para darle cuerpo a proyectos de esa magnitud, como el de Sandra Bullock, como el de J-Lo. Y creo que estudios como Pinewoods y la misma de G-Cine están haciendo un gran trabajo para invitar a más proyectos internacionales y hacer más convenios internacionales que nos beneficien a ambas partes. A ver, con temas actuales de lo que está pasando, como siempre, como mencionaste los temas mediáticos, yo como artista trato de no involucrarlo. Simplemente porque entiendo que como artistas nuestro principal deber es entretener, es hacer olvidar estas situaciones del día a día. Para mí, mi trabajo, si tú vas a ver una película mía, es que te olvides de lo que está pasando fuera de esa sala de cine. Como ciudadana dominicana, te puedo decir que ahora mismo estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles. No tanto en la República Dominicana, sino en los mundiales. La pandemia dejó muchas cicatrices, tanto positivas como negativas. Y, más que nada, algo que a mí me enorgullece de ver es que estamos viendo muchos jóvenes tomando, alzando su voz y tomando decisiones. Y, ya no son las mismas personas de antes. Antes, cuando yo era niña o cuando yo estaba en el colegio, yo veía a la misma gente hablando. Y yo decía, bueno, si él lo dice, tienes que ser verdad porque es la figura que me representaba. Ahora, siento que se le ha dado más, se han abierto más las opiniones. Y ahora, desde más jóvenes hasta más viejos, tienen un voto y una valoración. Y eso para mí es importante. Porque, mientras más personas nos representan como mujer, como joven, como mayor, son diferentes perspectivas en cuanto a los temas. Si te puedo decir algo de los temas que mencionaste, me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza de que todas estas cosas están pasando y lo que menos se pone en la mesa o lo que menos se toma en cuenta es la calidad humana detrás de cada situación. Por ejemplo, en el tema del servicio doméstico, es la última en la línea, es el servicio doméstico. Nadie está pensando en ella como primordial. La gente empieza a hablar de los sueldes, empieza a hablar de lo que vamos a ganar, de lo que vamos a perder y nadie piensa en ellos. Es lo último que se pone. Igual con la delincuencia, ah, sí, hay delincuencia, entonces vamos a buscar un culpable. No hay que buscar un culpable. Es como, en conjunto, ¿qué podemos hacer para cambiar las cosas? Todavía estamos en un tiempo de que queremos señalar a alguien y culparnos a una sola persona por todo lo que nos está pasando y al final no nos damos cuenta que si trabajáramos juntos en vez de señalar a una sola persona y trabajáramos juntos para resolucionar el problema, tal vez fuera un poco más sencillo porque buscando a culpables no se logra nada. Cuando tú quieres hacer un cambio, entonces, hazme un grupo y empieces a hacer un cambio pero no busques a culpable por una situación que al final del día todos somos parte de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!